Puebla registra el 5% de 120.000 jóvenes que llegan a perecer en accidentes automovilísticos. La principal causa es su relación con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Para disminuir los índices, la Secretaría General de Gobierno arrancó el programa Si Tomas, No Manejes. El titular de la dependencia de gobierno, Fernando Manzanilla, exhortó a los diferentes rectores de universidades, como la UAP, a involucrarse en este tipo de programas, con la finalidad de lograr concientizar tanto a la juventud como a las autoridades educativas para lograr bajar la tasa de mortandad. Durante su mensaje, Manzanilla Prieto destacó la importancia de que los ayuntamientos de la zona metropolitana como San Andrés Cholula, Cuautrancingo y Puebla logren un acuerdo para controlar el cierre de antros y bares en esta franja limítrofe, sobre todo porque es ahí donde se concentran el mayor número de antros. Con imágenes de Josué Guzmán, Puntoal TV.